Informativo Mundial de las Misiones Francis tenía una zapatería y a veces visitaba cultos de una religión no cristiana en Kenia Pero un día asistió a un debate público entre predicadores de otras religiones no cristianas y otros predicadores cristianos Los invitados estaban discutiendo sus creencias y Francis se sorprendió al escuchar una declaración de un predicador de otra religión El hombre había dicho que había buenos ángeles caídos pero él sabía que todos los ángeles caídos eran demonios En el debate final Francis descubrió que los oradores cristianos eran adventistas del séptimo día Y estaba interesado en aprender más sobre la iglesia Sin embargo al regresar a su tienda un hombre le dice que la iglesia adventista era satánica Y Francisco renunció a conocerla mejor Ocho meses después tuvo otro debate público con la participación de hablantes de otras religiones y adventistas nuevamente Francisco se convenció de que los adventistas decían la verdad y poco después fue bautizado Inmediatamente comenzó a hablar de Jesús y pronto vendió la zapatería para predicar en otras ciudades Predicaba en las calles y debates públicos y cuando la gente pedía ser bautizada los dirigía a la iglesia adventista Muchas personas comenzaron a bautizarse pero también hubo obstáculos que enfrentó Francisco En un lugar al participar en un debate muchas personas aceptaron a Jesús y esto enfureció a un funcionario de la ciudad y mandó arrestarlo Pero una multitud se formó frente a la estación y pidiéndole que se continuara predicando Y Francisco pronto fue liberado Francisco viaja con su familia y sus amigos adventistas que se unen a la predicación Él ya maneja más de 800 personas que se bautizaron en Kenia Nuestras ofrendas de este trimestre ayudará a construir un hospital adventista en Kizumo, Kenia Seamos siendo fieles Gracias por ver el video